Y para reaccionar a este video que acaban de apreciar en el que se muestra el supuesto abuso policial contra un menor de edad en línea telefónica tenemos a la abogada Idalia Martínez que se ha caracterizado por ser defensora de los derechos de menores. Buenas tardes abogada queremos escuchar su reacción. Llama la atención que estos policías no estaban tampoco identificados como parte de la fuerza de la policía de menores. Adelante. Saludos. Lo primero que tengo que señalar es que nos amparamos bajo los supuestos hechos ocurridos y todo lo que aquí vamos a hablar en ese mismo concepto lo haremos. Allí claramente se observa que el menor de edad está debidamente uniformado comenzando por allí no se observa que él esté cometiendo algún presunto delito no se observa que él esté actuando de forma agresiva violenta. Por otro lado recordemos que está la ley dieciocho de mil novecientos noventa y siete que es la ley orgánica de la policía nacional donde se regula y se establece el procedimiento correcto de las unidades de policía. Y es a través de ese filtro que tenemos nosotros que analizar si estos policías o el policía actuó correctamente o no. Reitero la policía está para salvaguardar la vida honra y bienes de todos los habitantes dentro de la policía nacional hay unidades especializadas que es la policía de niñez y adolescencia. Que tienen que ver con cualquier actuación de los menores de edad se observa que estas unidades de policía no son las de policía de niñez entonces nos preguntamos cuál era la razón por la cual estos policías actuaron así recuestan incluso llevan empujando al menor de edad hacia la pared de la abarrotería o lo que esté allí. Por qué actúan de esa forma nos preguntamos una vez más cuáles son las razones el uso de la fuerza esta ley de la policía nacional establece cuándo se puede hacer uso de la fuerza física o de la fuerza psicológica. No vemos nosotros que se enmarca la actuación de la policía frente a la actuación del menor de edad. Otra pregunta es por razón de raza hay aquí discriminación porque es un pueblo de nuestro interior de la república porque son muchachos de la comarca nove o sea qué es lo que está pasando con estas unidades de la policía. Enhorabuena que había un celular que tuvo un buen uso en este momento para la denuncia pública pero pedimos que no solamente se quede allí sino que acudan a las instancias correspondientes a la DRP para que se investigue qué fue lo que ocurrió allí. Abogada este caso o la investigación del mismo a través de qué entidad podría canalizarse además de la policía porque se ve un miembro del mismo por ejemplo podría intervenir el CENIAS. Mire, aquí en Panamá hay una institución que se llama Secretaría Nacional de Niñez, Adolescente y Familia. Pero ¿dónde está en este momento? ¿Qué es lo que están haciendo allí sus directivos? Es nuevamente una institución refrigerada. Ahí es que debe estar. Me complace que antes de haber renunciado bajo la presión política por negarme a dar adopciones ilegales dejamos nosotros en Changuinola, Bocas del Toro, una institución, una sucursal del CENIAS. Dejamos en David Chiriquí. O sea, que esta área del país está debidamente protegida por esta institución pero no sabemos qué es lo que esté pasando que a plena luz del día no se observa siquiera que fuera una hora dentro del toque de queda. Se observa que ahí todavía hay luz solar. Por lo tanto, no creo que estaban dentro de lo que es el toque de queda. Que por esos lados también se ha comenzado a aplicar. Observamos una vez más que no hay violencia por parte del estudiante. Mire, esas unidades de policía son bien grandes. Son grandotes. Vamos a hablar así del buen estilo panameño. Solo su presencia intimida y encima viene a llevar al estudiante hasta la pared de la barrotería esa. No entendemos. Ese es el ejemplo que se está dando. ¿Dónde está la CENIAS en este momento? Que lo primero que debe hacer es poner una denuncia. CENIAS tiene que presentar una denuncia ante las autoridades como institución encargada de proteger a los menores de edad. Porque cuando un menor de edad incurre en un hecho cuestionable, entonces todo el mundo salta a criticar y a decir que hay que aplicar sanciones. Pero aquí vemos que son quienes deben proteger que no están cumpliendo con su labor. Abogada, ¿qué cargos podrían afrontar estas unidades de la policía? Precisamente el presunto abuso de autoridad. Y yo tendría que decir que aquí podría caber, y recuerde que todo esto es bajo un presunto, un supuesto hecho y supuestas actuaciones. Aquí muy bien podría caber hasta una querella penal. Estamos hablando ante un menor, de que se trata de un menor de edad, que no ha mostrado ningún tipo de acción violenta. Estaban distintos menores de edad allí en esa parada de bus o en ese lugar, pero no observamos que haya otro escenario para el cual un funcionario de tan alta estatura en comparación con un menor de edad actúe de esa forma. Permítame, estimada periodista, señalar lo siguiente. Esta exdirectora muchas veces participó en acciones jurídicas, por supuesto, en temas de menores de edad. No todas las unidades actúan así. Hay unidades que actúan muy bien en apego a la ley, porque es que esa ley orgánica de la policía lo dice. Entonces, estas unidades que actúan de esta forma dañan, denigran, afectan la imagen de toda una institución donde hay unidades que se caracterizan por su buen procedimiento. Ellos tienen que ceñirse a una actuación profesional de la Policía Nacional. Y es ahí donde nos preguntamos dónde está el director de la Policía Nacional, que no capacita a estas unidades, que no le dan charlas, conferencias, adiestramiento de cómo tratar con el resto de los ciudadanos. Pero repito, hay una sección de la policía, que es la policía de niñez, que es la que está capacitada para atender temas de menores de edad. Y esas unidades no se observan que tienen la identificación de ser policías de niñez. Si usted me lo permite, este reglamento, esta ley orgánica de la policía, dice que primero ellos deben identificarse. No observamos en el video donde ellos respetuosamente se hayan acercado al estudiante para identificarse ellos como unidades de la policía y hacer cualquier pregunta, porque claro que lo pudieran hacer. Lo que nosotros reprochamos y rechazamos es el uso excesivo de la fuerza física y psicológica en lo que quepa según lo que muestra el video. Abogada, le agradecemos atender a nuestra llamada también como exdirectora del CENIAF, haciendo estas acotaciones pertinentes tras conocerse este video por las redes sociales.